¡Suscríbete al canal! Si vamos de frente luchando la guerra del tiempo Peleando sin miedo Somos lo que somos, acción y respeto Hoy es el momento Voy a darlo todo, cueste lo que cueste Voy a morir en el intento Marcando una huella tan firme que no borrará con el viento Se escuchan las balas, se siente la rabia Todo va perdiendo de pronto el control Pumbla de cemento cayendo a pedazos Entre sedimentos soy depredador No, no cambio de rol Mi mente entrecanto con tanta alegría y dolor Por una razón, sin miedo a vivir Inquebrantable, esa es mi religión Esa es mi religión Esa es mi religión Voy dispuesto a perderlo todo Buscando la gloria Voy dispuesto a perderlo todo Buscando la gloria Cucatrices que marcan el aprendizaje La tinta que lleva dolor en el cuerpo La mente preparada para quedarse A estas alturas de tiempos difíciles, tiempos violentos Donde no hay lugar para los débiles Donde es existir Donde es no quebrar Y de la hostilidad Súper está ahí Por hacerte Más fuerte Esa es mi religión Esa es mi religión Voy dispuesto a perderlo todo Buscando la gloria Voy dispuesto a perderlo todo Buscando la gloria Buscando la gloria Gracias.